¿Quién es el presidente de Cultura y Deportes? El regidor Julián Cutipaco es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Local. El regidor Roberto Caniba, IMA, es presidente de la Comisión de Mercados, Varios y Cantinas. El regidor, el regidor, el profesor Edwin Quispe, Casa, y relaciones humanas, no es para reírse. El regidor Edwin, el profesor Edwin Quispe, Casa, es presidente de la Comisión de Infraestructura de la Unidad de Tesarería, es nuestro paisano contador público colegiado. Los regidores, señores, son los trabajadores de la Municipalidad, los funcionarios de la Municipalidad. ¿Cuánto ganan? Bueno, ustedes pueden acceder. En la página web, los funcionarios se dan entre 2.500 a 3.800 que gana cada funcionario. Bueno, como ustedes saben, mi sueldo es 2.600. ¿Cierto? A ver, los que trabajan por inversión, por inversión, los ingenieros, están más o menos alrededor de 3.200 que están ganando los ingenieros. Tenemos, muchachos, la juventud se está echándose a perder en Quiquijana. Está dedicándose al trago, discúlpeme por la expresión. Necesitamos un estado. Por otro lado, señor, en Quiquijana hay un proyecto que el día de ayer, antes de ayer, ha estado caminando casa para casa. O sea, proyecto, mina, fogón mejorado. No sé si ese es el término. ¿Qué está pasando con ese señor? No sé si es miniero o de repente es una persona... No lo conozco directamente. Que a las señoras damas de casa les está pidiendo paja picada, ceniza, tierra, adobes. ¿Para qué? Para que ellos no hagan el fogón. Y dice que si la persona tiene la suerte de tener ese fogón, tiene que ser de extrema pobreza. Quiquijana, un buen porcentaje, señor, son de extrema pobreza. Acá no hay ricos. Tome nota. Quiquijana está creciendo. Necesitamos un mercado modelo. Usted, yo le hago recordar, usted en su plataforma de gobierno, ¿qué dijo? Un mercado modelo. Y otra cosa, la más delicada, señor alcalde. Cuando usted entró a la campaña de elecciones, dijo... Por lo tanto, yo le pido, a título personal y en nombre de mis paisanos, y a que nadie se atreva a hablar, que todos están solamente de acá de Curiosos, que para los trabajos, para el municipio, que se haga un concurso público. Porque también ellos tienen la opción de querer trabajar, de recibir un sueldo y de dar un centavo para su casa. Y para terminar, señor alcalde, por favor. Ya son cuatro meses que están transfusiendo. Queremos ver obras. No solamente... Después de la segunda pregunta, puede el estadio, como te decía, si o si tenemos que construir, tomaremos la mejor alternativa y si tiene que ser realidad. Respecto a los trabajadores, se han invitado a todos los profesionales de Canapa que laboren en esta municipalidad. Yo personalmente, incluso los he visitado a sus oficinas, me llamó por teléfono, pero hay veces, otros no desean trabajar, pues en esto tampoco yo no los puedo obligar a que puedan, digamos, venir a la municipalidad a trabajar. Se les ha invitado. Y las puertas de la municipalidad se irán abiertas para todos los profesionales de Canapa que puedan laburar en este distrito. De repente, los jefes de área, o los ingenieros, de repente no son de Canapa, porque no hay. Eso mismo yo observaba antes. Esta municipalidad no se ha rechazado a ningún profesional que haya presentado su proyecto. Yo sí los presenté en mi currículum, pero nunca me han remado. Eso sí, de eso estoy seguro. Pero a todos los profesionales que han presentado su currículum, las obras están programadas en las diferentes comunidades. Como ya antes mencionábamos, ya estamos haciendo obra en Colca, que vamos a concluir. Huacaitaqui, acá en el colegio José Carlos Mariategui. Ya estamos empezando en Patakjevar. Estamos empezando en Pamo. Ya vamos a empezar a Patakjevar. Y así sucesivamente estaremos ejecutando las diferentes obras programadas. Esta es la función sobre el proyecto NINA. Bueno, yo también he sido uno de los preocupados sobre este tema. He firmado el convenio, el convenio marco con proyecto NINA de institución de cocinas. Eso viene desde el gobierno central. Si es cierto, nosotros viajamos en marzo, los alcaldes de Jilficanchi, y presentamos nuestros documentos de petitorio. Porque más antes no... Entonces, ahora el proyecto NINA ya está acá. Como decía el señor Leonidas, en Jilficanchi no hay gente rica. De repente, por el hecho de que tiene una tienda, piensan entonces en todo, piensan que la gente tiene dinero. En todo caso, mi persona reclamará, ¿no es cierto?, reclamará, para que accedan a la cocina mejorada. No, no, no. Vamos a hacer un pequeño expedientito para reformular ese piscigranja, ¿no? Y podamos hacerlo como leyes. Es cierto, hemos hecho el seguimiento. Si se ha pagado, si hay una cancelación por parte del municipio que ha dado la capacitación, supuesta capacitación. conversé con el anterior presidente de Huacaytaki, que me ha dicho que... Es cierto, su esposa parece que ha falsificado su firma por presiones del técnico que le ha habido. También igual ha habido a la casa de los demás miembros de la junta directiva. Igual parece que supuestamente con engaños... ...para aclarar nomás este tema. Justamente nosotros no sabíamos de este tema, pues en ningún momento en desarrollo económico nos han entregado, ni siquiera nos han avisado que esos alevinos iban a colocar. Simplemente, de repente, como ya han hecho gastos, se les ha ocurrido ir y tirar los alevinos sin avisar a nadie. Ya no es de nuestra responsabilidad que se hayan muerto los alevinos. Si nos hubieran entregado, en todo caso, hubieran tomado las precauciones del caso. En todo caso, se harán las indicaciones necesarias para proceder también respecto a eso, porque si ha cobrado por capacitación y no ha capacitado, prácticamente es una estafa la municipalidad. Entonces, también tienen responsabilidad los de desarrollo económico y que han firmado las conformidades correspondientes. Paisanos, de esta manera estamos concluyendo con esta audiencia pública, aunque no ha habido mucha asistencia, más si yo invocaría a la población a este tipo de reuniones a que participamos convenidos para estar enterados, para intervenir y para también observar algunas situaciones a que estén enterados. Hay veces hablamos, nos metemos al internet, a veces lanzamos, pero hay veces sin conocimiento. Nos metemos al internet, a veces lanzamos, pero hay veces sin conocimiento. Muchas gracias. De esta forma queda cerrada la reunión. Gracias. 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 Gracias.